Se llama Super Marín en acción De la dinastía Morales Óyelo Saludando a todos los paisanos Que se encuentran en la Unión Americana En Los Ángeles, California Arkansas, Chicago Nueva York, Ohio Florida Y a toda la Unión Americana ¡Por favor! El dolor de la separación No es nada comparado Con la alegría de reunirnos de nuevo Y los saludos son para Agustín Rosales Alejandro Edomelo Pastañera Radicados en la Unión Americana ¡Échalos, banditos! Suéngalo Raida Morales Y recuerden Si Dios les da éxito No te olvides de dónde vienes, paisano La distancia duele Pero sé que algún día Volveremos a ver ¿Quién es un parapete rico? Por favor R Julie Música Música Sí ¡Gracias!